Obras en los fallos. Desde septiembre numerosas calles de la localidad están siendo acondicionadas por completo debido al proyecto de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento financiado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, una de las actuaciones más importantes que estaban pendientes como compensación por el embalse del Val. La empresa Ideconsa es la adjudicataria de los trabajos que suponen una inversión de casi 242.000 euros. A finales de noviembre podrían estar completamente acabadas aunque ya hay calles que lucen nuevo aspecto. Todos los viales van a ser de hormigón a excepción de la plaza de la iglesia que será adoquinado. El mal estado de las tuberías de abastecimiento debido sobre todo a su antigüedad hizo que en más de una ocasión la localidad no dispusiera de agua de boca sobre todo por los altos niveles de una bacteria alojada en las viejas canalizaciones de fibrocemento. Gracias a este proyecto toda la red será con tuberías de PVC. Dado el trazado de las calles se ejecuta una sola zanja para las nuevas infraestructuras. Las tuberías de saneamiento irán en la parte inferior de la zanja y por encima estarán las tuberías de abastecimiento. Durante la ejecución de las obras existe una red de agua potable provisional para que no haya cortes de suministro. La actuación también contempla la sustitución parcial de la tubería que va hasta la localidad de Torrellas para evitar el paso por el casco urbano de los fallos y por último la incorporación de mobiliario urbano como bancos y papeleras.